¿Sientes miedito? No, pero... Bien, yo tampoco Ay, ay, nanita Aunque no es malo sentir miedo El miedo es la respuesta sensible a una situación desconocida Desconocida y peligrosa Ante un dragón que lanza fuego y que come caballeros No quiere decir que uno es cobarde solo por tener un poquito de miedo, ¿no? Porque no soy gallina Lo que pasa es que cuando... Burro Dos cositas Sí Cá Yate Ahora ve para allá a ver si encuentras una escalera ¿La escalera? ¿Pues que no veníamos por una princesa? La princesa está subiendo la escalera Esperando en el último cuarto de la torre más alta Ay, sí, ¿tú cómo sabes? Lo leí en un cuento de hadas Bueno Entonces, encárgate del dragón y yo de la escalera Y cuando la encuentre Pobrecita No, no va a saber si sube o baja No, hombre, va a sentir pasos Soy el amo de las escaleras No, amo no Odio las escaleras Seguro me va a rogar ¡Ya no me subas, burro! Vaya Al menos ya sé dónde está la princesa Pero, ¿dónde está el...? ¡Dragón! ¡Burro, cuidado! ¡Protégame aquí! ¡Detengo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Digo, ¡qué dientes tan blancos! ¡Y qué hermosa sonrisa! ¡Seguro que tu comida te lo dice cada rato! ¿Qué pasada en talusas? Ha de ser de la que tiene floruro y mentol para el momento de estar cerca. ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? ¡Eres un primor de dragonzuela! ¡Oh, claro, preciosa! ¡Qué ciego! ¡Fui! ¡Eres una dragoncita preciosa! ¡Eres un modelo de belleza femenina y... ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo en el ojo? Bueno, pues me gustaría quedar, ¿verdad? Pero soy asmático y me molesta, pues, un poquitín el humo, ¿sabes? ¡Strek! ¡Strek! ¡Strek!